Y ahora quisiera tocar la canción de los Albas, No te bañes en el río. No te bañes en el río, no, no, porque el agua se aburrá y que quieres. Y ahora que bonito de tu cuerpo se acaricia, brinda bien. Y quererte a ti, a ti no querés. No te bañes en el río, no, no, porque el agua se aburrá y que quieres. ¡Qué bonita es la niña que está bachando! 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 ¡Gracias!